Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Con ella te quiero comunicar qué significa la moneda que sacaste, es decir, la moneda comodín. Ok. El participante que la obtenga, en este caso vos, tiene derecho a hacer, atención aquí, una nominación fulminante, es decir, mandar a placa de forma directa a otro participante. ¿Se entendió? Sí. ¿Te escucho? Bueno, le hago la nominación fulminante a Víctor.